Hola, estamos en la semana número 3 del día viernes de nuestro estudio, no ha sido creada para estar sola. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Hebreos capítulo 10, los versos del 19 al 25. Nuestro devocional estará en el libro de Hebreos capítulo 10, los versos 24 y 25. Vayamos a nuestras citas. Y dice, ¡Ah! Amén. Palabras claves. Consideremos, estimularnos, amor, buenas obras, no dejar de congregarnos, exhortándonos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo lo debemos de hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Quién nos dio entrada a este lugar? ¿Cómo lo hizo? ¿Por dónde debemos entrar? Hoy la palabra nos habla de amor, de cuidado, de gracia, de familia, de unidad, de exhortación, de perseverancia en la fe, de tener fe, de tener esperanza. La carta a los hebreos es una exhortación a la unidad, es una exhortación a la fe, a andar como hijas de Dios. Es una exhortación a la unidad. Es una exhortación a la que se lleve a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. La carta a los hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Era una carta que los exhortaba a ser perseverantes en la fe. Y esta fe era en Cristo Jesús. Habla de detalles importantes, como el ser persistentes en la fe, andar como es digno de ser un hijo de Dios. Llama a la unidad, a caminar en libertad en Cristo. En quienes tenemos completo respaldo, ya que el Hijo de Dios, al hacerse sacrificio vivo, puro, se entregó y a través de su cuerpo nos dio acceso al Padre. Siendo el sumo sacerdote y mediador, el único que podía hacer el sacrificio que Él hizo en la cruz. El único que era puro, santo. El único que podía limpiar todos nuestros pecados y el de toda la humanidad. Nos habla de confianza. Nos vuelve a hablar de fe. En dónde debemos tener puestos nuestros ojos. En dónde debemos poner nuestra fe. Y esta es una advertencia. Por esta insistencia en la fe, observo la gracia de Dios, esta gracia en todas nuestras vidas. Observo fe, misericordia, confesión, obediencia, dedicación, disciplina, adoración, comunión, pacto eterno. En los siguientes versos, la palabra nos exhorta, nos invita. Nos habla de misericordia, de gracia, esta gracia que nos extendió Jesús al dar su vida en la cruz. Tenemos la confianza, la seguridad, la libertad para entrar en el lugar santísimo, no por nuestras acciones, sino por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, en quien tenemos esta confianza. De acercarnos al trono de gracia, porque Él su sangre derramó para presentarnos justos frente a Dios y darnos este acceso, este camino nuevo, vivo, que Él abrió a través del velo que rasgó, o sea, su cuerpo. La Biblia dice, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, Marcos 15, 38. Así que este camino es nuevo y vivo, y fue abierto por Jesucristo, al hacerse la ofrenda perfecta. En Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al rasgar el pelo Jesús nos dio este acceso al trono de la gracia, al recibirle y recibir su obra redentora, al reconocer que le necesitamos, porque solo Él nos puede presentar justos frente a Dios, siendo nuestro gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y siendo Él el único que está encargado del santuario, que está en el cielo, observo que estos versos nos advierten cómo podremos acercarnos, cómo y por qué podemos entrar a la presencia del Altísimo. Dice con un corazón verdadero, sincero, debemos tener esta seguridad en quien hemos creído, en quien hemos puesto nuestra fe, en quien es. También nos recuerda que en quien creímos nosotros es fiel, que no cambia, que no hay sombra de variación en Él. El que prometió es fiel, nos invita a mantenernos en un mismo sentir, en unidad, en amor, estimulándonos unos a otros, alentándonos, animándonos. Nos invita a permanecer en unidad, como el cuerpo de Cristo. Nos exhorta a no dejarnos de congregar, a hacer buenas obras. La Biblia dice que, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, versos 22 y 23 Somos invitadas a glorificar el nombre de Dios a través de nuestras vidas. Hoy el estudio me hace reflexionar en la libertad, esta libertad que recibimos a través de la obra redentora de Jesús. El Cristo, reflexiono en el lugar santísimo, en el velo rasgado, en la sangre derramada por Jesús para el perdón de pecados. Reflexiono en que fue obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. En este sacrificio en la cruz, que rasgó el velo, reflexiono en su carne, en el gran sacerdote, en cómo debemos vivir, qué debemos tener en cuenta, en cómo debemos acercarnos, en qué debemos hacer, en cómo debemos mantenernos. Reflexiono también en qué debemos animarnos, en cómo debemos animarnos, en cómo serán los tiempos. Hoy el estudio me hace reflexionar en esta esperanza en Cristo Jesús, en cómo somos invitadas a apoyarnos, a animarnos, a permanecer unidas unas a otras, a amar como Jesús nos amó. Reflexiono en cómo la unidad es importante, en cómo debemos demostrar más de Jesús a la humanidad, al cuerpo de Cristo, y tú, cómo te encuentras hoy. Oremos Amado Padre eterno, gracias por un día más de tu enseñanza. Gracias por darnos esta libertad en Cristo Jesús, porque sin Él y su obra redentora estaríamos perdidas, muertes en pecado. Gracias porque Él rasgó el velo e hizo este camino nuevo y vivo, dándonos esta oportunidad de acercarnos al trono de la gracia. Gracias por advertirnos a estar en esta unión, a demostrar este amor a otras. Gracias por mostrarnos cómo debemos caminar frente a tus ojos. Gracias por enseñarnos qué debemos hacer, por inspirarnos a ser imitadoras de ti. A andar en amor, porque tú eres amor. Ayúdanos Padre, a ser un instrumento útil a tu servicio. Que ese amor que has hecho crecer en nosotras, pueda alcanzar a otros que no te conocen. Pueda abrazar a otros que te necesitan. Pueda llevar tu Evangelio a todos los rincones. Ayúdanos Padre, a mantenernos en unidad, en amor, exhortación, en verdad, no dejándonos de congregar. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Y tengamos en cuenta unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animémonos unos a otros. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, versos 24 y 25. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo que separaba a Dios de la humanidad fue rasgado. Ya no hay una barrera que nos impida estar en su presencia. Ya no necesitamos ir a un templo y que alguien más ore por nosotras. Somos un templo viviente para Jesús. Él está con nosotras siempre. Podemos estar confiadas en que cada que vamos a Él en oración, estará ahí y nos escuchará. Es con esta confianza que nos reunimos y nos hacimos a la esperanza que tenemos en Jesús. Es esta esperanza la firme creencia en que Dios cumplirá sus promesas, la que nos anima a amar más y servir más. Cuando nos congregamos como una comunidad de creyentes que forman la iglesia local, es una gran oportunidad para animarnos entre nosotras en el desarrollo de nuestro propósito, compartir las buenas nuevas transformadoras de vidas, es decir, el Evangelio, con cuantas personas nos sea posible. En algún punto del trayecto vamos a sentirnos desanimadas. Quizás nos entristezcamos y nos preguntemos si la edificación de la comunidad bíblica realmente vale todo el trabajo duro, el rechazo y la incertidumbre. Nos necesitamos para que cuando esos días difíciles lleguen, hachemos el ánimo y la motivación necesaria para seguir adelante en personas que nos ayuden a orar, que nos alegren y nos ayuden a dar el paso. Dios siempre cumple sus promesas y no importa qué tan difícil se pongan las cosas o qué tan lento nos parezca que van, si tú sigues a Jesús, nunca estás sola. Estás diseñada para estar en comunidad con Dios, con amigos, con familia y con tu iglesia local. Tu comunidad necesita todo de ti, tal como Dios te diseñó, para llenar un lugar que está diseñado específicamente y únicamente para ti. Amén. Gracias, Dios los bendiga.